Hola, mi nombre es Jonathan, vengo del club Nike Club Drivers y este es mi Chevy 2001 y aproximadamente tengo un año con él. Aquí el estilo que yo le traté de dar fue brasileño, en color gris con toques negro, mate y rojo. En rines traigo rim 16 progresivo, atrás traigo 9 pulgadas, enfrente 8, en llanta tengo 205, 40, 16. En asientos tengo los originales tapizados con detalle rojo. El epicentro es marca Audioban, buffers Pioneer y bocinas Audioban y hechas de audio. En cuestión de audio tengo una pantalla de Soundstream, 7 pulgadas, de ahí nos recorremos a Fuente. Pioneer Clase de 1600.